Hola, ¿qué tal amigos de HogarTV? Bienvenidos a un nuevo programa aquí, Entrenando en Casa. Yo soy Ana María Roa. Y yo, Rudy Borges. Y una vez más tenemos a una invitada muy especial que nos ha venido acompañando aquí en Entrenando en Casa, que es María Fernanda. María Fernanda, bienvenida. Hola, Rudy. Hola, Ana. ¿Cómo están? De nuevo aquí acompañándolos. Mi nombre, como lo dicen ellas, obviamente es María Fernanda. Y yo soy entrenadora personal del gimnasio La Masa Gym, que ustedes también lo pueden mirar por las redes sociales. Y lo que yo voy a hacer es simplemente hoy darles unos ejercicios de bíceps y tríceps. Como ya les dije anteriormente, para las mujeres, obviamente no queremos tener tanto músculo, sino simplemente tener los tonificaditos, que se nos vaya el gordito adiosero, que no tonifiquemos los bracitos. Y, en tanto, para hombres también les sirve muchísimo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo súper sencillo. De calentamiento. De calentamiento. Ah, de calentamiento. Primero el calentamiento y después el estiramiento. Entonces, primer ejercicio que vamos a hacer, obviamente, es... Este ya lo habíamos explicado en el primer programa. ¿Listo? Es importante estirar. Es súper importante. Súper importante la espalda recta porque la posición es muy importante en esos ejercicios porque pueden haber problemas después de la columna y todo eso. Sí, yo hago esto. O sea, lo importante es tener una posición bien equilibrada. Nos quedamos a la derecha. 10 segunditos. Cambiamos. Importantísimo. nos matamos el calentamiento, ¿no? Sí. Ahora, vamos a tocar la punta de los pies o el piso. O el piso. O el piso, sí. Y vamos a cerrar los pies. Ahí. Vamos a tocar lo mismo. La punta de los pies. En esta subida es súper importante tener en cuenta que lo último que se sube es la cabeza para que no se presente ningún tipo de mareas. Sí, porque si estamos, eh... si nos puede atrasando celebrar también. Listo. Esto lo podemos hacer en la facilidad de nuestra casa. Sencillamente corremos los muebles o salimos a un parquecito y listo. Muy bien. Y la energía de los televidentes. Yo no te veo. Sí, claro. Se motivan a hacer ejercicio. No voy a expir. Vamos acá. La. One, two, three. Muy bien. Ese. Levanta, 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 la pierna arriba. 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 Muy bien. Ahora vamos con rodillas. Cruzada. One, two. Muy bien. Arriba, 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 arriba. Y más. Más fuerte. Más. Podemos más. Ese es. cuatro, tres, dos. Vamos con punta de pie. Punta de pie. Frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Punta de pie al lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Punta de pie atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y hombro atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Brazos atrás. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y flexiono. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Un buen calentamiento previo a los ejercicios que nos van a enseñar. ¿Hoy qué vamos a trabajar? Hoy vamos a trabajar bíceps y tríceps. Ok. ¿Listo? Perfecto. Eso es lo que yo voy a tonificar los brazos. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, el primer ejercicio vamos a coger unas pesitas. Tú coges una pesita nomás, Ana. Esto lo podemos reemplazar por algunas botellas de agua, de arena, allá en nuestras casas. Bueno, Rudy va a hacer este ejercicio. Uno, dos, tres. Bueno. La idea de lo cual es, que no se separen los codos de los brazos. No es esto, ni es acá. No, es acá, mira. Uno, dos, tres. Pegadito casi al cuerpo. Ajá. Pegada al cuerpo. Sencillo, todos tenemos un paro de escobas en la casa. Exacto. Se lo quitamos. Y este es el siguiente ejercicio. Yo voy a hacer tríceps. Acá, mira. Uno, dos. Espalda y tres. Plenamente recto. Ajá. Y las rodillas siempre semiflexionadas. Se me impresionan. De esta manera, muy bien. Estos todos me los subo. Ahí. Se me impresionan. Se me impresionan. De estas vamos a hacer cuatro series de 20, 25 repeticiones. ¿Por qué? Porque hay que dar intensidad del bracito. La idea es tonificarlo, marcarlo, definirlo. ¿Sí? Entonces haremos, puede ser unas seis series de 20 repeticiones. Dar la intensidad, descansos de 10 segundos. Ajá. Perfecto. Bueno. Descansamos 10 segundos. Descansamos 10 segundos. Ajá. Y vamos con el siguiente ejercicio. Ok. Entonces, yo tengo el palo acá. Yo me voy a acostar. Esta manito acá, ¿no? Las dos. Y levanta un poco la cabeza atrás. Uno, dos. O también lo podemos hacer, se llama press francés. Se conoce como press francés. Acá. Hasta la frente. Sí, hasta la frente. O. Ropecocos. También se dice que le tiene diferentes nombres. ¿Por qué? Yo no hago esto. Ni hacer esto. Solamente se trabaja el tríceps. Solamente baja el antebrazo. Vale. Así. Y Ani, vamos a jugar las rostecitas. Y vamos a hacer este ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. ¿Listo? De esta manera. ¿Te vamos a agarrar neutro? No. Entonces, lo que yo hago es esto. Coge bien. De acá hasta arriba. Ok. ¿Y los codos están bien? Los codos van. Ay, quieticos. Ok. Estira un poco más. ¿No? Este trabaja, se llama agarrón neutro, trabaja la parte de bíceps que se llama braquear. Esa parte. Sin llevar los brazos atrás. Mantenerlo en el lado. Exacto. Lo mismo. Repeticiones de 20. Ahí tú estás haciendo tríceps. Y ahí, Ani, ya está haciendo bíceps. Lo que digo, braquear. Ok, perfecto. ¿Cuál ejercicio pasa? ¿Cuál ejercicio pasa? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Listo. Supo. Estamos volviendo unas expertas en el ejercicio. No hay ninguna excusa, así que ya saben que los clientes de Hogar TV pueden hacer ejercicio en la comodidad de su casa reemplazando las cositas por una botella con agua o con arena y con mucha gafita, que es lo más importante. Siguiente ejercicio. Yo lo que hago es esto. ¿Esto ya lo decimos? Sí. Ah, bueno. Entonces vamos a hacerlo de esta siguiente manera. Uno. Dos. Uno. Acá mismo también trabajamos pierna y coro. Atrás. ¿Listo? ¿Y qué otra ejercicio hacemos? Nosotros vamos a hacer este ejercicio. Vamos acá. Con este. Si no tenemos pesetas, lo cogemos con banda. Acá mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Listo? Ahí está. Y atrás. ¿Ves? ¿Qué tanto haremos las piernas? Donde te dé tensión la banda. ¿Y la rodilla se flexiona? Sí. Sí. De esas son unas cuatro series de 20 repeticiones y acá seis series de 20 repeticiones. ¿Los codos como deben ir ubicados? Pegados. Y ahí como ven estamos trabajando doble ejercicio. Pierna, cola y a la vez brazo. Pierna. En el momento en el que bajamos, cola también. Y brazo. En este por ejemplo, siento la tensión en el brazo. Ese sí mismo. Listo. ¿Listo? Ok. Siguiente ejercicio para tríceps. Se llama pata a tríceps. Y yo lo que hago es esto. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Listo. Mientras que nosotros vamos a hacer este. Como si tuviéramos las dos pesitas. Y vamos a hacerlo con una mano. Me apoyo. Acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Listo. Me apoyas acá. Ese. Acá. Perdón. No vayan a llenar mucho de arena las botellas. No vayan a comenzar. ¿De esta manera? Sí. Sí. Ok. Vamos a hablar la pierna. Bueno. La otra pierna. Y ustedes lo hacen. Ok. Bueno. Pero ya como se nos está acabando un poco el tiempo. Es importante también recordar que debemos estirar siempre el cuerpo después de cualquier entrenamiento. Explícanos por qué. ¿Por qué? Porque resulta que así evitamos lesiones, porque así evitamos desgarres, porque al otro día no nos podemos ni mover, entonces el músculo debe estirarse para que riegue la sangre por esa parte y podamos tener mejores movimientos. Ok. Estiramos adelante. Bien. Siento la tensión en un rato. Estiramos atrás de nuevo. Mostremoslo de lado, por favor, para que los televidentes puedan ver. Estiramos. Muy bien. Muy bien. Ahora. Estiramos acá. Con el dedito gordito. Casi nunca utilizamos el dedo pulgar y resulta que ese también estira. Ahí te das cuenta. Ah. Cambiamos. Estiramos. Estiramos. Estiramos al lado. Estos ejercicios son de 10 a 15 segundos. Sí. Cambiamos. Estiramos de nuevo atrás. Cambiamos. Y estiramos totalmente el cuerpo arriba. Eso, muy bien. Bajamos, inhalamos, exhalamos y terminamos. Eso es lo que hemos visto de estas veces. Bueno, muchísimas gracias María Fernanda por acompañarnos aquí en el canal de HogarTV, Entrenando en Casa. No olviden seguirnos otra vez en nuestras redes sociales y muchas gracias a ti. Gracias María Fernanda y ustedes muy pendientes de Entrenando en Casa. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.